El volante Rodrigo Sarabia fue confirmado la semana pasada como refuerzo del municipal Pérez Celedón. El jugador se encuentra con la selección de Guatemala y habló acerca de la opción que se le abrió de venir al equipo del sur del país. Se me da la oportunidad de ir al extranjero, cosa que venía buscando desde hace mucho tiempo, por cómo se me dieron las cosas la última vez que salí, que salí al extranjero, no fue como quise, pero ahí sí que Dios sabe el porqué de las cosas y en este caso me voy a una liga re competitiva, una liga muy buena, una liga que tiene un nivel muy alto a nivel centroamericano. El exjugador de comunicaciones ya tuvo contacto con algunos futbolistas de los Guerreros del Sur. Y pues contentísimo por el grupo que se está armando, ya hablé con ciertos compañeros del equipo que ya me expresaron su bienvenida más que todo y que se pusieron a las órdenes para mi persona, que eso es algo muy importante. Se nota desde aquí que es un buen grupo y es un grupo competitivo, eso es lo que he venido escuchando. Saravia está concentrado con la selección de Guatemala y luego emprenderá el viaje hasta el Valle del General para integrarse a su nuevo club. Con ganas de primero que todo, pues, de terminar bien en selección, de terminar con lo más importante que eso serían los partidos de eliminatoria y después concentrarme en lo que va a ser mi nueva aventura por Costa Rica. Siete son los refuerzos anunciados por el Municipal de Pérez Celedón hasta el momento para el Apertura 2024. Kenneth Cerdas, Asdrúbal Gibbons, Jefferson Rivera, Luis José Hernández, Rodrigo Garita, Arturo Campos y el guatemalteco Rodrigo Saravia.